Hola, hola chicos, muy buenos días, les hablo José Gilmer, nuevamente apareciéndome por este medio para que ustedes me vean, me observen y me conozcan como soy yo, de repente ustedes la mayoría no me conocen, pero igual. Y aprovecho también la ocasión para poder felicitarles a algunos chicos que sí me han cumplido las tareas, me están haciendo muy bien, perfectamente, me sorprenden y para los que no, por favor, a ponerse las pilas, vamos, si podemos, ya, esa nueva modalidad, tenemos que conocer nuevas cosas y aprender nuevas cosas también, y ser un poco independiente también en esa parte, así que con fuerza chicos, a trabajar. Bien chicos, vamos a pasar a la clase número 8, y en esta ocasión vamos a pasar a la parte de lo que es las plantillas de documentos, ya, vamos a seguir trabajando con Word, vamos a pasar en esta unidad al último tema ya de Word, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día, jóvenes, chicos? Vamos a ver la parte de las plantillas en Word, cuando trabajamos en Word, básicamente nos ofrece muchas plantillas ya definidas, puede ser con conexión a internet para buscar muchas plantillas ya hechas, o en todo caso, es buscarlo de modo offline, pero también, también se puede crear unas plantillas propias, no algo tuyo, entonces, mira, acá tenemos un ejemplo de una plantilla de formularios, muy bien, ya está indicado todo, listo para completar, ok, obviamente eso nos permite hacer algo, hago, algún diseño, algún formulario de forma fácil y eficaz, solo descargar la plantilla llena y ya está, vamos a ver también la forma de cómo buscar una plantilla desde la ficha de inicio, vamos a ver la forma de cómo crear, por ejemplo, buscamos una plantilla de calendario, esto le puede ser de mucha utilidad, un calendario ya hecho, lo pueden buscar y lo pueden modificar e imprimir, también tenemos la parte, digamos, de una solicitud, mira, si querían hacer algo similar a eso, lo pueden buscar desde la parte de Word, la plantilla y lo puedes trabajar, ya, mira, también tenemos una plantilla similar a la parte de un folleto, a la parte de un clip, ya, también pueden utilizar una plantilla para elaborar un tri-tipo, para hacer una presentación, una exposición tal vez, hay que sacarle provecho de todos los recursos que nos hace Word, ¿de acuerdo niños? ¿ya? y básicamente vamos a ver la forma de cómo crear una plantilla con formularios, algo tuyo, algo propio, que vamos a ir creando, ¿ya? así lo vamos a elaborar y lo vamos a elaborar como plantilla, a ver, lo primero que vamos a buscar, bueno, primero vamos a ingresar a Word, ¿ya? como siempre, estamos acostumbrados, acá no vamos a descargar ningún archivo, solo lo vamos a dejar de frente, mira, ponemos acá en archivo, nuevo, mira, y van a encontrar por defecto una plantilla de descripción que viene por defecto ya establecida, mira, tenemos personal, así que obviamente si queremos guardar una plantilla, pero vamos a trabajar con Office, miren, vamos a ver qué es lo que contiene acá, mira, por ejemplo, vamos a buscar una plantilla de formularios, formulario, mira, éter, y van a encontrar diferentes tipos de formularios, pero, ojo, si no tienes internet, no vas a poder hacer ninguna de esas acciones, por ejemplo, vamos a hacer un formulario de recopilación de información, a ver qué viene a hacer esto, doble clic, esperamos un momento y ponemos crear, ¿ya? acá, eso va a tardar dependiendo de la velocidad de ese internet, mira, ahí está, un formulario para poder completar, ¿se dan cuenta? mira, ¿ven chicos? ¿se dan cuenta? ustedes pueden descargarle y sacarle provecho de eso, solo cambiar los datos y luego, y obviamente, algunos datos adicionales, archivo nuevo, por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos? mira, tenemos para tarjetas, vamos a sacar una tarjeta, a ver, mira, una tarjeta, tal vez pueden ustedes utilizar una tarjetita de invitación, ¿no? o de cumpleaños, por ejemplo, mira, hay diferentes modelos, miren chicos, o sea, pueden cambiarlo, mira, si yo selecciono esto, por ejemplo, una tarjeta de presentación, mira, esperamos un momentito que procesen, ¿se acuerdan que hemos elaborado esto? ¿no? también puedes utilizar esa plantilla bonito y cambiar cada uno su nombre, mira, puedes cambiar acá, puedes hacer clic acá, cambiar cada uno de los elementos, ¿ves? y vean, se va a cambiar todo, ¿ves? la ventaja que tiene, por ejemplo, acá, pongo Carlos, mira, todo lo demás se usa Carlos, ¿se dan cuenta chicos? esa es la ventaja que tienen las plantillas, ¿qué más tenemos? mira, archivo nuevo, tal vez ustedes, pueden crear una parte donde dice los folletos, a ver, vamos a poner acá, eh, y vamos a buscar a ver un folleto, un folleto informativo, mira, folleto, presiono, y acá tenemos un montón de modelos, mira, por ejemplo, si queremos un folleto informativo, de esto de acá, mira, eh, puede ser un crítico, o de esta casita, vamos a probar esto, a ver, doble clic, ya, esperamos a que se descargue, siempre hay que tener mucha paciencia, y vean que ya sale, y mira, sale ya básicamente puede ser tu tríptico, chicos, es sacarle provecho de esto, ¿eh? lo podemos cambiar el color, el fondo, doble clic en la parte superior, puedes cambiar el color de imagen, escape, así, puedes cambiar todito, tal como tengo acá, chicos, ¿qué más? vamos a ir viendo qué más nos ofrecen, mira, por ejemplo, si queremos hacer algo diferente, tal vez, buscamos diploma, ¿ya? mira, diploma, esperamos a buscar diploma, y miren, también pueden crear una diploma, algo bonito, algo tuyo, que tú lo puedes hacer, lo puedes imprimir, ya no necesitas diseñar nada de eso, puedes cambiar los colores si tú quieres, ya depende de cada uno, ya, por ejemplo, esto de acá, cambias el título, el nombre, y listo para imprimir, ¿te dan cuenta, chicos? las cosas que nos ofrece Word con las plantillas, las ventajas que tiene, hay muchas cosas que no lo estamos sacando provecho, tienes que hacerlo esto, y así, archivo nuevo, va a se encontrar diferentes estilos, ¿ya? así tal como está, mira, nuevo, y acá tienes varias cosas, mira, de repente ustedes pueden crear para educación, mira, ¿qué nos ofrece educación? ¿qué plantillas? mira, un proyecto, un fórmula de exclusión, mira, un cartel para presentación de estudiantes, ¿te dan cuenta, chicos? muchas cosas que nos ofrece, pero algo muy importante, algo que necesariamente debemos conocer, un currículo vitae, ya, un currículo vitae, mira, de repente ustedes, o mamá o papá quiere hacer su currículo vitae, yo les sugiero que ustedes descarguen una plantilla, una plantilla, acá, digamos, particularmente, el currículo vitae no tiene un modelo establecido, pero puedes usar cualquier estilo, mira, foto, dirección, nombre, ¿te dan cuenta? de esta manera, ¿ya? muchas cosas que pueden hacer ustedes, yo les voy a decir que ustedes me hagan su currículo vitae, si desean, pongan su foto, ya, su nombre y apellido, la experiencia, si has trabajado, si no, puede ser la experiencia, por ejemplo, ayendo a papá, mamá en casa, ¿dónde estás estudiando actualmente? ¿ya? acá, es una pequeña presentación básica, acerca de la comunicación, acerca del liderazgo, algunas referencias, por ejemplo, puedes hacer este, en una referencia puede ser, ah, yo trabajo en tal lugar, o he trabajado, o me voy a trabajar, y así ustedes pueden agregar, ¿ya? diferentes estilos, ustedes van a hacer esto, ¿ya? un currículo vitae de un modelo cualquiera, ustedes pueden elegir cualquiera que esté en la lista, ¿ya? archivo nuevo, ponemos CV, si elegís el currículo vitae, y cualquiera que te guste vas a agregar, ahí uno de los más simples, hasta de los más complejos, mira, esto también está bonito, miren, un algo azul formal, cuando ustedes sean más adelante, cuando van a presentarse a un trabajo laboral, te va a pedir eso, entonces, ya, hay que sacarle provecho a todo esto, chicos, eso lo van a trabajar ustedes, ahora lo que vamos a hacer nosotros, es crear nuestro propio formulario, ¿ya? para eso vamos a poner lo siguiente, para crear un nuevo formulario propio, muestro, es necesario establecer, digamos, unas fichas, unos controles, entonces, para eso, yo puedo decir, mira, la ficha archivo, opciones, ya, no te olvides, personalizarse, ya, de opciones, y debemos activar la ficha programador, o la ficha desarrollador, ¿cierto? en este caso mío, ya está activado, ponemos aceptar, y vean que ya se activó esto, ¿ok? ¿listo? ahí está, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es establecer un formulario tuyo propio, ¿qué formulario vamos a hacer? vamos a hacer, lo que les he explicado hace un momento, que es la parte de acá, ¿ya? voy a abrir mi archivo, para que vean, qué es lo que vamos a elaborar, de acuerdo a su libro de trabajo, ¿ya? vamos a ver, viene a ser esto de acá, este formulario, vamos a tener que ya, lo voy a copiar, para que vean, y acá lo vamos a pegar, para poder guiarnos, este es el formulario que vamos a tener que trabajar, ¿ya chicos? entonces para eso, dos cosas muy importantes, ¿ya? el editorial, si desean lo pueden poner, ya es opción, vale, lo primero que tenemos que hacer es el título, vamos a poner acá, el corte del rollo, ¿ya? vamos a hacer un pequeño formulario, lo estamos diseñando, ¿ok? luego lo vamos a guardar, luego de eso vamos a hacer las tablitas, insertar tabla, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? a ver, tiene dos columnas, tres filas, ahí está, acá vamos a poner nombre, ya, acá dejamos vacío, acá va a ser fecha, dejamos vacío, y acá vamos a poner grado, bien, vamos a mover esta parte de acá, este control es a la izquierda, lo vamos a poner en el estilo al final, ya, dejamos ahí, luego dice una línea, hacemos un enter, ¿ok? acá tenemos una línea, para eso vamos a hacer básicamente con esto, igual con tabla, ¿ya? tabla, tenemos una celda, y ahí lo vamos a poner actividad, ¿ok? actividad, número, ya está, acá deberíamos en dos columnas, ¿no? nos faltó esa parte de acá, no hay problema, lo vamos a poner, era para poner en dos columnas, bueno, ya lo hemos hecho eso, vamos a dibujar una tabla en todo caso, ¿ok? dibujar tabla, le dimos en dos, ahí está, escape, ya está, luego debajo hacemos otra ficha, hacemos un enter, otra vez insertar tabla, vamos a tener dos fichas, dos fichas, así, tal como está ahí, entonces ahí vamos a poner, nombre de la actividad, actividad o proyecto, es un formulario, recuerden, debajo hacemos doble clic, y vamos a agregar esto, uno, ya, tenemos uno, dos, a ver, vamos a abrir esas fichas, insertar tabla, vamos a poner dos filas por uno, ¿cuánto es una tabla? acá es diferente, mirar los problemas, vamos a hacer varias tablas acá chicos, ya, vamos a hacer dos filas, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ya, vamos a poner 12 columnas, vamos a poner 12, número de filas, vamos a poner los dos, ok, así, entonces vamos a combinar sombrío en la parte superior, clic derecho, combinar celdas, ya, ahí vamos a poner número uno, proyect, componentes, componentes de proyecto, estamos poniendo solo por formulario en la coordenada, acá vamos a poner creatividad, por el minúscula, creatividad, ok, acá va a ser un control formulario, esto lo vamos a hacer más chiquitito acá, esto lo vamos a ir pegando por acá, ahí, y acá vamos a poner trabaja en equipo, en equipo, ahí, lo vamos a pegar acá, esto lo vamos a ir reduciendo hasta acá, igual acá, y acá vamos a poner uso de, de las, tecnología, información y comunicación, ahí, y lo voy a ir pegando todo, ahí está, ese ya está en vano, también ese ya está en vano, lo hemos pegado, creo, y lo dejamos ahí, ya está, ya está chicos, nada más eso sería, pero lo que vamos a hacer ahora, es esto, mira, cuando se fue, ya está, vamos a alejar nuestra hojita, vamos a hacer un enter, vamos a separarlo un poquito, para que se vea bonito ahí, esto lo agrandamos, del mismo tamaño del otro, ahora, lo que vamos a hacer, es agregar los controles, miren, voy a pegarlo abajo, para ver cómo va aquí, mira, tenemos un control para llenar acá, otro control acá, y así sucesivamente, ya, entonces, presiono click acá, y nos vamos a ir en la ficha, programar, acá vamos a agregar, dos tipos de texto, uno se llama, texto en, de que ha sido, o texto, contenido sin formato, que quiere decir eso, que acá podemos aplicar, un color y un estilo, vamos a ponerle esto, ya, presiono, dejamos ahí, igual acá, lo dejamos ahí, presiono, dejamos ahí, ¿por qué? porque esa es una celda vacía, donde se va a completar, ok, lo mismo acá, mira, de acá, aplico esto, ahora lo vamos a centrar primero, en la ficha inicia, ok, en la segunda fila, lo mismo, vamos a agregar ese tipo de control, ya, y lo vamos a centrar, también no se olviden, inicio centramos, para que se vea ahí, ahora, acá, donde dice, componer proyecto, acá vamos a agregar un control, muy diferente, mira, ficha programador, y vamos a agregar eso, donde dice, casilla de verificación, ahí, lo dejamos acá, ¿qué más? acá también lo mismo, casilla de verificación, y acá, casilla de verificación, nada más, ¿de acuerdo? ahora vamos a adornar, vamos a sombrearlo, y acá, ficha diseño, buscamos un estilo, de por otro gusto, pero primero voy a poner un estilo de temas, de office, que debe ser lo ideal, ficha diseño, buscamos, esto por ejemplo, agrandas un poquito más, para que se vea así, clic acá, en la ficha diseño, puedes cambiar el estilo, como te guste, ya depende de cada uno, ¿ves? así, clic acá, lo mismo, ficha diseño, pones un estilo, determinado, ¿está? lo mismo para esto, pero acá puedes cambiar, ya depende, ahí está, ¿ves? así, solo faltaría agregar, la parte del título, con logotipo, ¿no? eso lo vamos a tener que centrar, vamos a poner negrita, para que se vea más bonito, hacemos un enter, para separar, ok, hacemos otro enter, y así, ahora vamos a poner unas imágenes, para eso vamos a poner en la web, una imagen, del editorial que estamos trabajando, eduplic, vamos a buscar el logotipo, el logo, vamos a copiarlo, y lo vamos a pegar, para ir decorando nuestro formulario, ok, y he hecho copiar, lo voy a minimizar, y lo voy a pegar, ¿ya? perfecto, a ver, lo voy a pegar, lo voy a hacer esto, lo ponemos acá, y luego, vamos a ir agregando, ¿qué viene a ser? la editorial, quizá, de nuestro recelido, ok, vamos a copiarlo, ¿ya? a ver, vamos a copiar, y lo vamos a pegar acá, control V, y vamos cambiando, ya está, ahí está nuestro pequeño, ahora chicos, es muy importante, una vez que tienes esto, vamos a tener que guardarlo, como plantilla, pero un detalle, para no modificar esto, se puede bloquear, también, podemos bloquear, el modo edición, cosa que cuando abrimos eso, ya no se pueda, editar, ¿de acuerdo? entonces, ¿qué hacemos? vamos a guardar, el formulario, de la siguiente manera, si me voy acá, en la ficha, referencias, correspondencia, tenemos programar, acá, dice restringir edición, acá, hay que activar, dice, permitir solo, este tipo de edición, ¿a quiénes? a la parte, de llenar formularios, o sea, solo va a poder escribir acá, más no los demás, vamos a aplicar una contraseña, 1, 2, 3, 1, 2, si es que tú quieres, protege tu formulario, si no, no, vamos a guardarlo como formulario, archivo, guardar como, voy a buscar en un lugar específico, lo voy a guardar yo, en el escritorio, ok, y acá donde dice tipo, vamos a ponerlo, dice documento, acá está, plantilla, mira, vamos a poner acá, plantilla, a ver dónde está, ajá, a ver, tenemos, esto de acá, plantilla de Word, presiono plantilla de Word, deporte del proyecto, vamos a poner, y lo ponemos para, ya está, lo voy a cerrar, voy a abrir un Word vacío, en blanco, y si quiero utilizar esa plantilla, mira, qué va a pasar, archivo, nuevo, mire, y acá vamos a encontrar, personal, ya, vamos a ver, debería salir acá, acá está, ya ves, ese es nuestro, formulario, abro, mire, y se va a salir eso, como hemos bloqueado todo, mira, yo no puedo cambiar esto, ya, mira, no puedo modificar, mira, no es nada, nada, pero tampoco puedo hacer, pero sí puedo escribir, les dan cuenta, para completar, ese es el formulario, que también pueden completar ustedes, ahora, como nosotros sabemos, que si, se trabaja con esto, podemos, quitarlo, mira, como ya sabemos, programar, con el restringir edición, ya, suspender, 1, 2, 3, aceptar, ya está, ya chicos, mira, cuando guardamos un proyecto, un formulario, mira como se guarda, el formulario que hemos guardado, uno lo guardado en el escritorio, uno lo guardé, creo que es esto, voy a volver a guardarlo, ya, donde lo voy a guardar, no lo voy a guardar, archivo, guardar como, examinar, donde lo había guardado, la he guardado en documentos, después vamos a ir a documentos, vamos a ver, en documentos, acá está, mira, plantillas de office, ahí está, mira, mira, qué figura, qué forma tiene, mira, este icono indica, que está como formulario, ¿de acuerdo chicos? muy bien, bien chicos, ahora ustedes, por favor van a trabajar esta plantilla, esta ficha de aplicación, ya, viene a ser la página número 62, hasta la página número, 67, ya, a ver, les explico, qué es lo que van a hacer, de repente es muy complicado para ustedes, miren, acá, obviamente van a relacionar, el formato, acá me van a, digamos, cómo puedes verla, la siguiente ventana, qué procedimiento yo utilice, para poder agregar, que marcar, acá, el procedimiento de cómo guardar, acá dice, el formato que tengo que utilizar, para guardar como una plantilla, ustedes ya saben, acá, en las actividades chicos, me van a buscar un folleto, busquen algo similar a esto, van a crear, y veramos este documento, ya, si no encuentro, puedo usar otro cualquiera, y acá, van a poner el número de página, el número de palabras, eso lo van a visualizar, en la parte inferior, donde lo vas a visualizar, acá mira, ahí, cuando abres una plantilla, está bien, ahí, lo van a poner tal como está, y si apropiadas el documento, dicen plantillas, cómo, cómo visualizamos esto, si tú dejabas una plantilla, ya elaborada, ya, te vas a cambiar, archivo, acá tiene una vista información, ahí puedes establecer, mira, todo lo que te indica acá, de acuerdo, para completar esto, qué más, en el caso número dos, lo que van a hacer ustedes, es cambiar, y es opcional, y van a buscar esta parte de acá, una invitación, similar a esto, lo vas a crear, y esto lo vas a guardar, como plantilla, ya, lo guardas como plantilla, que lo vamos a hacer en documentos, ya, y así, y vas a seguir guardando cada uno, vas a ir grabando un informe, vas a ir grabando una carta, luego descargas un proyecto, y luego guardando como plantilla, eso lo tienes que tomar una foto, para visualizar, ya chicos, mira, acá tenemos el caso número cuatro, vamos a abrir personal, obviamente, la carta que ya se guardó previamente, que hemos hecho, y lo vamos a tener que, hacer lo siguiente, mira, es un paso que tenemos que hacer, y lo vamos a actualizar, la carpeta personal, ya, vas a actualizarlo, así, ya, chicos, y en esta parte de acá, lo que van a hacer ustedes, es esto, mira, leí el reservo, y si tenemos un documento, llamado examen, contiene tres estilos personalizados, ya, tema uno, pregunta en verde, dos, tenemos preguntas de color de las sombras, y tres, alternativas con vientos, o color celestia, que paso debes realizar, para este archivo de examen, que contiene, y convierte en plantilla, responde, nada más, o sea, el paso que hemos utilizado, para crear estas plantillas, que hemos hecho, que procedimiento se hizo, ya, desde la fecha programada, chicos, eso sería todo, cuídense, hasta la siguiente clase, chau chau, chau 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 ch